Hace tiempo que se impuso a nivel agropecuario, primero en la agricultura, pero la ganadería llegó, ¿no? Llegó para quedarse y es una amplia gama de tecnología la que necesita la ganadería para tener o ampliar todo su potencial. Bueno, así como vos lo dices, la verdad que la tecnología, digamos, ha tenido un impacto tremendo y nos da un abanico enorme de herramientas para tratar de ayudar, de mejorar y eficientizar nuestra producción. Cuando hablamos de tecnología y hablamos del animal con chip, el monitoreo personalizado, hoy para la producción de carne realmente tiene múltiples ventajas monitorear un animal. La verdad que sí. Uno cuando habla un poco de ganadería de precisión, a mí me gusta ampliar un poco más el concepto, pero si nos vamos específicamente a lo que significa es el monitoreo continuo del animal. Uno lo que hace haciendo un seguimiento continuo individual de los animales es perder un poco esa visión del ganadero de manejar a los animales por tropa y empezar a ver esa variabilidad que tenemos en los sistemas. Y la verdad que a partir de este monitoreo continuo, uno empieza a aprender muchísimo de etología, del comportamiento de los animales y en base a ese comportamiento que podremos llamar normal, podemos identificar cuando este comportamiento es anormal. Por ejemplo, un animal se le puede colocar un sensor para determinar el movimiento y nos damos cuenta cuando ese animal dejó de moverse o porque le pasó algo o porque la rumia disminuyó. Entonces, son herramientas que nos permiten para disminuir esa variabilidad y tratar de aumentar esa producción individual para que influya después en la producción global del sistema. Ventajas sanitarias y ventajas nutricionales. Exactamente. En realidad, las ventajas son múltiples y si uno se mete en la tecnología es algo increíble porque, como te decía recién, es un abanico enorme. Nutricionalmente, por ejemplo, se pueden trabajar en lo que son comederos automáticos como estamos trabajando en el Intanguil o comederos para suplementar los animales a campo. Sanitariamente, también se puede trabajar usando, por ejemplo, collares y determinar los movimientos de los animales, ver cuando, por ejemplo, ingresaron en el celo o cuando un animal dejó de moverse por alguna razón o nutricionalmente vemos que tiene algún problema. Tal vez, no sé, por ejemplo, disminuyó un poco la rumia. Entonces, tal vez ese animal tenga alguna afección que tengamos que resolverlo. Y lo que nos da esta ganadería es tratar de, al tener un poco menos de mano de obra, cada vez un poco más costosa, es tratar de aprovechar y eficientizar nuestro tiempo. Entonces, en vez de andar controlando todos los animales, tal vez con esta tecnología podemos saber cuáles son los animales que tengan algún tipo de afección o hacia dónde tenemos que ir a trabajar. Nosotros, cuando empezamos a ver las primeras ecografías en animales, primero creo que el primer rubro ganadero fue el ganadero dedicado a la lechería, que se vio beneficiado con los avances tecnológicos. Hoy la carne ya demanda cierta precisión, precisamente, y es necesaria la incorporación de lo mismo, desde la genética o desde las mismas ecografías, inseminación y demás. Exactamente, como vos lo dices, yendo a la producción de carne, yo creo que cada vez más tenemos que mirar el producto que nosotros hacemos. La Argentina, si quiere crecer en producción, no le queda otra que mirar el mundo y la carne que necesita el mundo es de calidad y es certificada. Yo creo que la ultrasonografía es una herramienta muy útil que se conoce en el país. Tal vez no se usa tanto en estos sistemas comerciales de producción de carne, sino más dirigida a reproductores, a tratar de obtener información para formar DEVS, seleccionar animales. Yo creo que es una herramienta que para la carne puede ayudar muchísimo en lo que es la tipificación. Al productor mismo puede ayudar muchísimo en armar las tropas por igualdad de engrasamiento, digamos. Entonces, uno puede armar las tropas antes de ingresar a terminación, al feed o en pastura y poder planificar y decir, bueno, estos animales me van a llevar más tiempo terminarlos, los pongo todos juntos, estos animales que están un poquito más avanzados, los pongo juntos. Entonces, tal vez, o vengas a un potrero o un corral donde tengas animales, si son de compra de lugares diferentes, tal vez tengan frames diferentes, pesos diferentes, pero están en la misma etapa, en la misma curva de crecimiento, entonces con el mismo engrasamiento y sabemos que se van a terminar juntos. Tecnología productor ganadero. ¿El productor ganadero se tuvo que adecuar a la tecnología o la tecnología fue atrás del productor ganadero? ¿Qué llegó primero? No, es el primero productor, sí, pero... Sí, pero hablando precisamente de la tecnología, yo creo que está muchísimo más avanzada la tecnología que el productor. El productor es el que recién está enganchando algunas cosas y se está adaptando, porque lo cierto es que la ganadería de precisión se surtió de la tecnología, pero de otros sectores. Entonces, nosotros ahora conocemos muchísima tecnología en ganadería, pero que hace mucho tiempo ya se conocía en otros sectores. Entonces, es el productor que va a ir adaptándose y con el paso del tiempo estas tecnologías van a ser más baratas, que por ahí eso también puede ser una de las más accesibles y más baratas. Entonces, con el tiempo el productor se va a adaptar y va a empezar a adoptar más de esta tecnología. Si hablamos de tecnología, hasta hace no muchos años la inseminación era algo extraordinario y hoy casi todos los que quieren un rodeo de calidad optan por este sistema. Exactamente. La inseminación es un claro ejemplo de la tecnología y de la difusión. Yo creo que todavía tiene un poco más para crecer, pero es impresionante lo que creció en los últimos años. Muchísimas gracias. Por favor.